¿Qué tal? Nuevamente les saludo a Aranza Julio desde aquí, desde el Monumento a la Revolución. Efectivamente, como ya dijeron, se espera que un poco más tarde, en algunos minutos quizá, salga ya caminando el contingente hacia el Ángel de la Independencia, en donde también estarán llegando otras manifestaciones. Espera ahí una gran manifestación, una gran protesta. Habrá oradores, están ahí en este momento montando un templete, porque esperan la llegada de varios miles de manifestantes. Y en este momento, poco a poco, aquí siguen llegando. Son ya cientos de ellos, la mayoría pertenecen al Poder Judicial, son trabajadores del Poder Judicial. Hay incluso jueces aquí, hay familiares, hay simpatizantes, y también, por supuesto, hay opositores a lo que fue el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora al gobierno que comienza este día de la presidenta Claudia Sheinbaum. El principal reclamo, y que es algo que, según algunos especialistas, esto fue algo inesperado, que al final de su gobierno se dieran todas estas manifestaciones que tienen ya un par de meses. El Poder Judicial tiene ya más de un mes en paro, la mayoría de los juzgados están cerrados, solamente asuntos de mucha relevancia, de mucha importancia son los que se están tratando, pero mientras tanto está detenido el trabajo del Poder Judicial. Y hoy están aquí manifestándose, exigiendo poder tener un encuentro, una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum e intentar dar marcha atrás a la reforma judicial. Esta ya fue hecha, ya fue realizada, ya fue aprobada por el Congreso y fue aprobada también por los congresos estatales. Aquí seguiremos en estas manifestaciones y reportándolo Aranza Julio. Gracias.